Coger me falta nada más Por eso te puede haber dado muy alto Sí, la verdad que sí Aclarale al tipo No, aclarale porque no es homogéneo Junio del año pasado Estabas cogiendo cuatro veces por semana Y vamos a tener que salir de nuevo A corriente, al negro Marcelo ¿Cómo se llama el negro? Por sí El negro prometió muchas veces acá en Buenos Aires Un día me prometió a mí también En el Panamericano A ver si te armás algo ahí, dale Yo tenía hoy un programa Y me cagaron ¿Con quién? ¿Con Lule o con...? Con Angie ¿Cómo es cierto que vos tenés esa cantera inagotable? Necesito que vos me digas Bueno, mirá, dentro de dos meses Entras y arreglás Voy y no hago la tarea sucia Y yo te iba a empezar Empezar a hacer la tarea sucia Porque va a ser crisis lo de Soledad Yo le mandé un mail el fin de semana Y se lo mandé, qué sé yo A las 10 de la mañana del domingo Y a las 6 de la tarde me puso Ah, estaba haciendo cosas Perdóname Y no me contestó Le dije lo del fin de semana Bueno, puede no contestar Le dije Por un tema de educación No solo porque Es tu jefe Le digo Bueno, tengo mi vida Esa frase que acuñó Soledad Porque esa frase Tengo mi vida De las minas esas que trajiste vos Pero bueno Y ahí ya me fui caliente Y me iba a agarrar Yo lo agarro Y querés que lo agarrame yo Que se nos espera Porque si llega ahí Que se va a ir Le digo La otra era una loba feroz No me engañes Dirías vos La otra es 70-30 70 Lo tuyo 30 lo otro No pondera No pondera más Mirarle el orto Sí, por eso Mañana almuerzo con gente